es ya la última opción que te queda como para seguir asediando estructuras, para pushar mucho más rápido tienes al Beastmaster también que te va a acompañar, un Ayo que te puede reposicionar finalmente va a ser una Weaver para Infamous para él, se pone adelante la parte de Barron Blade cuidado con SexyFat que va a terminar de caer va a dar la primera sangre, Lumiere se va a terminar cayendo también por estar en medio de dos torres el diveo le termina costando la vida y se empata el marcador así es, Mandy necesita progresar más en niveles cuidado que aquí reposiciona el Aster llega así el Magic Missile, habrá más agresión la reducción de armadura, podría matarlo Michael y está un solo golpe, lo consigue y ahora Mandy simplemente se encuentra solo en contra de usuarios no cuentan con maná los chicos de Infamous se regenera con la botella y con esto ya debería tener obviamente su nivel 6 y apostar por tratar de derrotar, no buscar la agresión sobre algún héroe rival no llegó a nivel 6, me sorprende me faltaba, me falta poquísimo nada más y creo que va a volver a la base mientras que King Gao otra vez se va a quedar en la parte de medio solo, dos veces ya está haciendo lo mismo el Storm's Build o creo que está llegando su ítem Soul Ring al final ojo con SexyFat en la parte de Barron Blade la una terminará batiendo tiene que utilizar aquí el Call of the Will pero es demasiado tarde y ahí está la ausencia la ausencia de El Pangolier este parche 7-30-7 tres héroes bueno, rotación ahora sí por parte de Infamous llega Longwell el Storming Wave en contra de tres héroes va a morir Duster y Lumière tiene el daño necesitar por un 3, SexyFat no hay como controlar la movida del Pangolier pero han caído dos héroes importantes del escuadra de Furia Joven contra iniciación es de noche aún aunque veo aquí mi intención se la sacó toda la reina del dolor van a terminar matando a Axel Lumière también se hace presente va a terminar cayendo el power de SexyFat lo van a terminar condicionando al KingXP también faltó un poquito más de daño sobre KingGao pero se termina escapando creo que Zoot está haciendo de las suyas en la parte de Toplane va a caer Sacret pero creo que ya encuentro el sentido para desarmar cuidado que va a terminar cayendo Axel KingGao se compromete ahí también estaba Duster para sumar un poquito más de daño con el Overcharge saliendo de la fase de línea recientemente ojo con la intención de KingGao en la parte de Top adivina quién acaba de llegar el Storm Spirit hace acto de aparición sobre la línea de Toplane va a caer Michael a la gente de Furia Joven pero Michael creo que está haciendo agarrado mal parado viene el gol va a hacer esa viene el Sony grita la verdad es en la cara ultimate por parte de la Reina del Dolor es un Dominating Lumière sigue buscando por ahora y el doble asesinato ha llegado van a deshacerse de dos que bonita intención así que tienen que tomárselo con calma los chicos de Furia Joven cuidado que querían ir en contra de este Tiny vuelve a saltar su puede conseguir el kill le queda un poco de visión el último golpe por parte del Storm Spirit conecta quieren buscar a Lumière esta sería una ventaja perfecta pero el timelapse retrocede nuevamente la invisibilidad está Mandy del otro lado Brave Error activado y ya no puedes hacer nada ahora sí es perfecto lo que hace Furia Joven lo mencionaba necesitaban matar a Lumière lo consiguen los chicos de la escuadra brasileña se mantiene con esta regularidad en cuanto al nivel porque puede llegar a cometer errores de cara a las siguientes etapas del juego regresa la gente de Infamous a su propio territorio quien está por aquí quien está abalanzándose en territorio rival barrio equivocado mi hermano fuera de mis tierras dice la gente de Infamous eSports y muere el gordito sexy muere sexy fat va a ir obviamente por el género de Overlord porque es básicamente lo que mejor le va en este parche y parte superior del mapa ahora sí se quieren sumar si asocian los chicos de Furia Joven está Michael cerca termina iniciando finalmente su rol interno no me ha sido activado va a caer Michael creo yo no hay manera de salvar si incluso la avalancha no va a ser suficiente si viene algo más Axel en problemas me parece Maverick y bueno se detienen los chicos de Furia Joven se detienen ha muerto Michael no es suficiente para la gente de Furia Joven pero es un kill al final te deja en ventaja numérica aunque regresa en 15 marcha por aquí Sacret Lumière también está junto a la escuadra Tiny ha regresado por fin al campo de batalla no tiene lag aún lo cual complica un poquito las iniciaciones y otra vez en la zona de Twitch se termina en la zona de mala manera no matan al héroe más importante para el control de las peleas es el Silencer un cabrón en el piso es lo único que encuentra su escuadra y se sigue alargando este momento de que llegue la pelea inicial Prime al Roar tomando kills individuales la gente de Furia Joven y con esto está consiguiendo espacios valiosos para aquí para tomar esta presión sinceramente si cualquier otra intención hubiera sido sabes que metido global sigamos pero no inteligentemente se echan para atrás van a agarrar a Michael y el Killing Exprie otra vez van a terminar agarrando aquí en ojo con esta Toni pero demasiado tarde error por parte de Such y aquí si fue un error ya lo tenías bien resuelto matan a Silencer pero Pangolier puede terminar cayendo en el camino en el proceso va a terminar falleciendo este pobre Pangolier terminan celebrando su desceso a los chicos de Infamous Uisport que bonito un swap y cambio van a agarrar a la pelotita la acaban de desinflar a la pobre Infamous Uisport tiene que entender muy bien que por ser una pelea contra él les va a ser bastante difícil le va a morir aquí Sexy Fuck el Beast Master ha batido completamente la Weaver haciendo de las suyas va a tratar de optar por el Antelincott ojo con el 2 aquí también pero ahí follow up viene la Orchid Malevolent podrá tratar de pelearla mientras tanto el Pangolier se mete bien a tratar de controlar la pelea mira como termina reventando el Power of the Sacred tiene la ilusión para el Sonic Wave en la cara le terminan quitando demasiada vida por aquí termina forzando el Brainsap también la ilusión va a terminar cayendo y esto puede ser todo Lumiere tiene la posibilidad de retroceder el tiempo 2x1 el intercambio pero cae en offlaner de 3 a 4k de valor neto y sigue dominando aunque mira la intención mira la intención llega Lumiere por aquí lo dejan solo termina fallando el Sonic no termina fallando al 11 termina lanzando con todo también el Primeal Run en la cara ¿qué hizo? ¿qué hizo? retrasa el tiempo está Weaver y el Mega Kill un error Garrafal por Ponte de Lone retrocede está Weaver pero le quita la inmortalidad problemas se enciende las alarmas tiene que decir hasta luego Lumiere no se va a terminar salvando pero llega un Vortex sí Michael que tiene que jalar la marca para que no sigan presionando ahí está Weaver Mandy ya no tiene ultimate Michael aguanta un poquito más regresa a la Benjapur Speed puede haber pelea todavía Magic Missile bien colocado pero la regeneración de este año es brutal acaba de montar otra vez la Benjapur segundo round 6k de ventaja de valor neto y ¿qué hizo? el equipo de Infamous U-Sports se pierde la pelea y ya 6k de valor neto quien tarda en llegar al menos 5 a 7 minutos cuidado que con Duster lo reposicionan al menos Lumiere lo va a terminar matando sí no hay manera de salvarse dominando a Lumiere será esto suficiente la ventaja es 5 contra 4 para la defensa de la Tier 2 si así lo propone Infamous se quiere reposicionar persiguen a Lumiere va a ser suficiente me parece aunque llega ahora sí Mandy hay visión hay Daz pero también llega Zoot ahora sí el voto exponente va a forzar incluso la metamorfosis tiene que transformar esto en una ventaja mucho más grande Lumiere es un gran objetivo por eso persigue Zoot encuentra Zoot pero el Global Silence primero ahora sí llega Swashback no va a ser suficiente para detener lo que propone la escuadra de Furia joven al menos se reflejan Mandy se lanza con todo muy malcriado podría terminar matando Axel lo consigue muere Axel muere Zoot también deja la ilusión doble vigo por parte pero terminan cayendo ya dos héroes de Infamous ahora tienen que tener mucho cuidado dos buybacks cuidado que aún sigue presionando llega Zoot pero está silenciado tiene la BKB activada Global Silence que condiciona la pelea a favor de Infamous persigue Lumiere pero no puede hacer nada el slow del Skadi no le permite hacer nada Michael en problemas es finalmente Zoot quien termina cayendo Prime and Roar en contra de Michael va a terminar muriendo a manos del asesino Terrorblade Lumiere ahora está en peligro pero cae su support 5 esto deja la ventaja para Infamous no hay metamorfosis es por eso que Furia Joven decide retroceder nuevamente Salis en contra de este mismo Aster Rolling Thunder una vez más por si hacía falta BKB por parte de Anón va a terminar cayendo me parece de hecho no Michael se suelo por un peldaño pero la ilusión se encarga nuevamente saltan bueno caen 4 de Furia Joven sobrevive Mandy nada más pero han forzado demasiados buybacks los chicos de Infamous Maverick 3 para ser exactos 3 buybacks que ya no están disponibles Weaver el que más duele luego el Tiny también este Silencer que tuvo que forzar ese buyback todo para mantener la partida porque ya se le escapa de la mano ya estaba casi en la voz estaban a puertas de mandar el GG los chicos de Infamous Wii Sports en este instante así que es por eso que deciden buscar la pelea en contra de Infamous cuidado que ahora si se lanza Mandy termina encontrando a Axel va a terminar cayendo no hay misión ay 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 el Swashback el de Kingao justo a tiempo bueno es uno menos no hay Global Silence en 40 segundos por la muerte de el Support 5 y esto va a dar pase libre a Roshan en la estructura número 3 va a ser asediada dentro muy poco Mandy golpea muy fuerte incluso Duster está haciendo una gran labor mencionabas lo de Suits creo que genera muchos estragos se lanza hacia adelante se reposiciona fuera de la pelea vuelve a entrar intenta generar mucha distracción y disrupción en los chicos de Infamous se viene una última pelea es de los Shards que más me gustan en el juego el que puedas dar la capacidad de tener todo a todo el equipo con el Overload encima es generar una cantidad de daño brutal empieza a golpear el señor Mandy y estamos hablando de los últimos minutos o segundos de la partida Alon tiene que tratar de defender por aquí llega el Corazatrueno Beastmaster aportando la causa se deshacen por fin de este creepo ancestral molestando ahí la combinación de Beastmaster con el Terro Blade ya forzó Metamorphosis Mandy está quedando sin mucho HP todavía recordemos que el que tiene la inmortalidad es este Storm Spirit se podría lanzar viene el 2 se termina lanzando con todo aquí el señor Sus también bueno el Sennenser no tiene vibe aquí esto mira como el Terro Blade Dios santo muerto lo ve yo por es fin que no aguanta en un solo round no tiene vibe y esto sería el final esto sería todo el equipo de Furia Joven está a punto de ganar la primera partida el Ultra aquí donde está el Rampage no se lo van a dejar no antes de que coloquen el Rampage no se lo va a tener el Rampage y ahí está el Terminio para Mandy Furia Joven gana el primer encuentro Infamous eSports fuerza la rendición el Top Out